Tengo a mi madre Tengo a mi madre y a mi padre lo perdido Y ser mentito se ha grito en el corazón Oye yo lucho, yo errato y no me rito Y un patrón al que me quiere y es mi Dios Para todas las personas que escucharon la canción Para todas las personas que estudiaron la canción Yo no sorprendo, ay me perdona Si les llegó Entren en razón Tengo mucho gusto ¿Sabes tú qué dices? 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 Y yo como que se pidió, como un productor que jugó por ayer Mientras que ya nadie va a ver los niños, hoy es para traducirle y ver Mientras que ya nadie va a ver los niños, para traducirle y ver Y yo como que se pide, de mucha gracia conmigo Porque ya no me hagan gris, porque ya no me hagan gris Que soy un poco de la gente, la gente, la gente Y que la mamá se me queda, me entiende Que la mamá vive molestando Y yo que quiero los dedos que se arregle Porque soy de los trincones por debajo yo Y el español se pasó disimulando todo el tiempo Para evitar lo que vive murmurando De los trincones por debajo yo Y yo llego yo, yo llego yo, yo, yo Y llego y me pongo su piel ¡Y señor! Y aunque pasen y le llegue conreciendo los timotos Ya saben que su cama ya tiene su caramontos Y ahora que escribe cuando llegue Música ¡Suscríbete al canal! Música ¡Suscríbete al canal!